Me quiero hacer un desagravio, porque la chica Berardi dice que me vio con Pampito cuchicheando en un pasillo hablando mal de gente. De ninguna manera, estábamos intercambiando opiniones pero nunca hablando mal de nadie. Esto pasó en el programa Mañanísima con Carmencita que está recuperándose de la paella que se intoxicó y el productor que la plantó, la plantó a Carmen. No, el productor es que estaba aquí en la carmeniala. ¿Tenía que iba a tener sexo? Tenía cita al fin de semana, el productor no fue, no fue, no hay derecho. Por eso se intoxicó. Te cuento un chisme, Pampito no llegó porque se quedó distraído con Rodrigo Lucic en un pasillo hablando mal de alguien. Ah, contame que se queda en el pasillo, está acá, está en la locación. Estaba con Rodrigo Lucic sacándole el cuero fuerte a alguien. Me voy del país, le digo yo a Rodrigo Lucic. Los dos sumiendo en un pasillo, por eso no llegó todavía. Unos momentos después. Hola Carmen, ¿cómo va? ¿Dónde estabas? Estaba demorado. Estaba con Rodrigo Lucic sacándole el cuero fuerte a alguien. Me voy del morado. Estabas con Rodrigo Lucic hablando mal de alguien, fue Lucic. Ay, Lucic, hablando con Lucic y no llegás al trabajo. Estoy muy bien. ¿Cómo se siente? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Qué pasó? ¿Un chusmerío o se agarraron a tropadas? No, no, no. Con Lucic. Con Lucic nos amigamos hace rato. Ah, ¿estabamos peleados? Sí, estuvimos peleando. Porque yo lo mandé que se vuelva a su país. No, porque es uruguayo él. Porque él es uruguayo. ¿Cómo vos decís eso? Y cuando estaba hablando mal de la Argentina, y yo dije, bueno, si no te gusta, vos tenés otra opción, andate a volver a Uruguay. Ay, se calentó. Pero era pendejo yo, hoy no le diría eso. No importa. Era el viejo yo. Era el viejo yo. No, era pendejo yo. Hoy no le diría eso. Ahorita de cuero, ¿eh? No, ¿a quién? Ay, ¿cómo es que está con él? No, no los voy a mandar al frente. Ella pasó por un pasillo, escuchó unos nombres, pensó que era cuerea, estábamos cuereando. Pero yo le estaba poniendo ejemplos. Cuerea. Ah, no, de ninguna, fue todo... No, no quiero pensar que no hay. Estaban hablando bien de ahí. Para mí que critiquen a alguien es lo de menos, una boluda, lo hacemos todos los días y lo hace este febrero y también. Digo, lo que yo no sabía era que ustedes se habían amigado, ¿en qué momento? Hace unos dos o tres meses. Ah, es reciente, porque yo pensé que no se podía hacer. No, no, yo lo desbloqueé, no salimos de ahí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo me parece más novedoso? ¿Quién se acercó a quién? ¿Cómo fue la amigada? No, 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 no. ¿Te dolió? ¿Te dolió? ¿Lo fuiste a perdonar? ¿Te dolió? Pero claro, son buceadas detrás de todo el año. Ya pasó, pasaron años, está todo más que bien.